Hablas mierda, nada más es lo que sabes Pinche leva, no está lista pa'l desmadre Si tienes algún pedo, dime dónde ir a verte Porque ahí mismo conocerías la muerte Bitches be hating, bitches be talking shit Pero me respetan si me topan face to face Chiquis MC, you know I play no games I'm not like you, yo no necesito friends I don't give a damn, leva, ya estoy bien calada If you want some promo, let me pull out with my squadra Demasiadas rimas dentro de mi cabeza Esta es la receta pa' matarlas con destreza Pretende rapear, pero no te funciona Rapear mentiras, ninguna la acciona En esto del rayo estoy la más fregona Y mis canciones a todos entonan Represento mi tierra mexicana Saludos a los homies de Aguascalacas Levantando paño, la United Raza Todos bien tumbados, tirando la placa Levanto al azul, tirando el 1-3 Somos same colors, pero different set Esta es mi vida loca, fuck the fucking shota Fumando mota con toda mi flota Si tienes un problema, pull up, ya ando loca I am Killer Princess y yo soy de mi Chacán No chingues conmigo o te voy a masacrar Ustedes solo roban, pero yo soy diferente Lo único que quiero es la fama y el beat Yete ninguna pinche morra va a meterse con mi Gente te pego con mi cuete y te dejo ver la muerte Y yo no soy pendeja, yo sé lo que tú pretendes Me encantan las pistolas, bitch, I'll shoot you I'm just saying I got dreams and I'm gon' chase them Mejor cállate y evítate las broncas Estas mi vida loca, fuck the fucking shota Fumando mota con toda mi flota Si tienes un problema, pull up, ya ando loca Sino mejor cállate y evítate las broncas Bet you know what I rep, you ain't even got an ass So that messy shit, it ain't gon' fucking last I don't fuck with these hoes cause they be weak as fuck You can put a gun to the head, they gon' be feeling stuck And if you want some beans, come and try me, ho I'ma hit you with a nine and let your true colors show I done been through it all, but never switched up on my bro I'm a smooth ass G, rolling up some gas Yeah, high ass can be, rest in peace to the real Fuck the laws, I'ma hit them for a meal Let them pigs know what's up Cook them in the grill, never squeal Yeah, always kept it real Always push through, unfuck a record deal Same colors, different sets But we're still family, so we still show respect Yeah, fuck you hoes, y'all ain't shit, bitch Esas mi vida loca, fuck the fucking shota Fumando mota con toda mi flota Si tienes un problema, pull up, ya ando loca Si no, mejor cállate y evítate las broncas Estas mi vida loca, fuck the fucking shota Fumando mota con toda mi flota Si tienes un problema, pull up, ya ando loca Si no, mejor cállate y evítate las broncas No te metas con nosotros Somos pocos pero locos Chiqui Reyes Elaboratorio 713 Dory J Houston, Texas Esta es pa' mi raza Pa' mi raza Que vive la vida loca Que fumamota Que fumamota Killer Princess Yeah, ey Black girl Pkaya Te 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 Gracias por ver el video.